¡Suscríbete al canal! Mejor que nunca le diría Muchacho guapetón Hay una élite satánica atrás de esto Los virus no son lo que nos cuentan Yo en este contexto prefiero gastar en vacunas Me quiero ir a Miami a olvidarme de todo Vamos a mantener un montón de vagos Tapadinodoro entonces Tapadinodoro Atómico Yo también puedo ser así Tal vez estoy más sensible hoy porque es el día del gato No puedo decir la fuente Por favor ¿Hasta cuándo? El pelo no nacen los huevos Los huevos no tienen pelo No a los malos de antes Por favor En esa inmensa movilización Protagonistas Protagonistas Son cuentes creo nada más, ¿no? Bueno, como sea Vayan a buscar otro laburo ¿Qué te pasa? No todo eso es cierto Sótano nunca Siempre terraza, terraza, terraza Duitte en quelidad Piñendo a buscar otro laburo Playback Mi socio No estamos preparados para morir Al mundo no le importa lo que sentís No es lo que me dijo mi educación No quiero formar parte Pido perdón Se trata con desprecio Todo da igual Se gana Bueno, aquí estamos señores, aquí estamos, aquí estamos Muy buenos días Uno termina, nunca deja de trabajar Y de hacer consultas que tienen que ver Con la agenda de todos los días Y no podía dejar de chatear con una persona Que me contaba un tema que en algún momento Vamos a desarrollar en el día de hoy Si podemos, porque tenemos muy poquito tiempo ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos A las 12 del mediodía Aquí en Tercer Tiempo Como siempre, como todos los días en Ecomedio Y saluda a mi compañerito Que hoy ahí contaba algunos temas Bueno, no sé si lo dejan o no dejan hacer algunas cosas a mi Tintac Hola Mati, ¿cómo va? Hola Sari, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos, para todo el equipo Y la audiencia de Ecomedios y de Tercer Tiempo Sí, muchos temas decías Poquito tiempo y muchos temas Así que trataremos de comprimir todo Hablar por supuesto también hoy Comprimir lo que podamos Claro Comprimir lo que podamos El excelente partido que ha jugado las Leonas Que han superado a la India Y ya están en vistas a lo que va a ser la final Frente a Países Bajos Que seguramente Sofi Dere deberá tener algún apartado Para esta noticia, ¿no? Exactamente Y si no, seguramente Vamos a ver si puede mandar algún audio Ustedes saben que también tiene, Sofi, tiene muchos compromisos laborales Y si no, también seguramente mañana tendremos todo el desarrollo Por supuesto De La Morocha aquí, por supuesto, en Tercer Tiempo Y también la señora Lara del Viar En todo lo que es la política nacional e internacional Antes de irnos al tema del día Hoy vamos a dedicarnos a mirar un poquitito Más allá de las braguetas personales Y vamos a empezar a mirar por dónde la gente comienza a invertir El que tiene, no mucha plata Un manguito de más El que le puede El que, además de que si puede comprar el asado Si puede comprar el sachet de leche que está a 140 mangos La caja de leche larga vida Si puede comprar el yogur que está a más de 120 manguitos Los que pueden Los que pueden Los que pueden Bueno, ¿qué pasa con algunos millennials que han comenzado Que han comenzado a invertir en Bitcoin? ¿Qué carajo es el Bitcoin? ¿Se puede, no se puede? ¿Se puede comprar algo? ¿No se puede comprar algo? Bueno, muchachos Mercado Libre Mercado Libre Parece que va a comenzar Y si Mercado Libre puso el ojo Muchachos Hace 24 horas Un pibe de una pyme Se tatuó el logo Porque dijo Pibe, me salvaste Bueno, quiero dar con él en algún momento Pero si De alguna manera De alguna manera Mercado Libre Galperin Desde Uruguay Pone el ojo En las Bitcoin Vamos a preguntar Y por el otro lado Por el otro lado Hay un crecimiento En pandemia Dentro de lo que es el contexto De los que algunos se tatuaron En el logo de Mercado Libre De un mercado Que uno no imagina Uno no imagina Y que para mí es sustentable Saludable Y que ha aplicado En todo lo que tiene que ver Con la medicina alternativa Y dando excelentes resultados Como el cannabis Vamos a hablar Porque ha aumentado De una manera increíble Los pequeños localcitos Localcitos que tanto por internet Como a la venta Tengo una amiga Que le da Obviamente aceite Aceite de cannabis A su jana A su perra Porque tiene Un problema neurológico Desgraciadamente Mi amado Nino Mi perro Está con un tema De salud Y me dijo Si no querés Darle opioides A Nino Para que no le complique Mucho Todo lo que tiene que ver Con su calidad de vida Vamos a ver Dentro de 15 días Aceite de cannabis Así que vamos a dedicarnos Hoy a ver Cómo la gente invierte Pero más allá de todo eso Mati Contame la temperatura La humedad Y en un ratito Me voy a dedicar A un tema Que tiene que ver Con Algunos Hay veces que miramos Las noticias A partir de los emergentes Que nos instalan En las redes Y me parece una reverenda Boludez Pero bueno Más allá de todo eso Dígame si hablo muy rápido Porque el otro día Me decía un colega Boluda ¿Cómo hablás tan rápido? Bueno No se te entiende Bueno Puedes decirme Mati Si se entiende Si no se mando Un decálogo Yo lo entiendo Yo lo entiendo Ah bueno Temperatura y humedad En estos momentos 14 grados Dos décimas La actual temperatura En Buenos Aires La humedad 76% La presión 1027 decimals 7 hectopascales La visibilidad Ahora es óptima Cosa que la hora anterior No era así Por demasiada neblina Que había sobre la ciudad De Buenos Aires Lo que generaba dificultad Sobre todo Para los automovilistas Que circulan Por las grandes avenidas El cielo está ligeramente nublado A las 12 del mediodía Y para hoy Se espera una máxima Que trepe Hasta los 18 grados Bueno Escuchen Antes de vender el programa Porque ya tenemos una nota Vamos a hablar con Pablo Facio Justamente De la agencia Presidente de la Cámara Perdón De Cannabis en la Argentina Por la última ley Que salió Y que se reformuló Y que espera la reglamentación El crecimiento Que ha tenido este negocio Sobre todo El primero que la miró Fue Gerardo Morales A mí me conmovió mucho Un colega En el día de ayer Deportista Que es Gastón Recondo Quien es más o menos Hace muchos años Que estamos esto En por lo menos Más de dos décadas Sabemos que Gastón Recondo Tuvo un tema Muy particular Con su papá Un papá que tuvo que verlo Desde la vereda Enfrente Por cuestiones personalísimas Pero bueno No me voy a dedicar a esto Pero quiero que escuchen Porque también lo de Florencia Peña Si por un lado Tiene que ver con la misoginia Que obviamente Desfenestramos No hace falta que lo vuelva A reiterar Pero también También Durante el contexto Del DNU Durante el contexto Del DNU Me parece que el presidente Debe dar explicaciones Que es lo que sucedió Con esa reunión Con esa reunión Que se hizo entre privados En un contexto En donde A algunas personas Les pasaba esto Escuchen Al periodista Recondo Lo que decía En el día De ayer Y me parece Que no No amerita Ningún análisis Porque yo tengo La potestad De actuar Y también por las malas Mi papá Mi papá Se murió el 27 de mayo Yo le hice caso A usted presidente Le hice caso Desde el 19 de marzo No lo vi nunca más A 10 metros Lo saludé el día De su cumpleaños El 17 de mayo Se me murió el 27 Frío Lo tuve que despedir Frío Mientras entraba El preparador físico De su mujer A la Quinta Olivos Para que hiciera Elongaciones Y salto en rana Nos faltó El respeto Usted nos faltó El respeto A nosotros No sé quién entró Ni para qué entró No tenían por qué salir Y si salían Salíamos todos Y había otras urgencias Mucho más importantes Había brazos Que queríamos dar Que debíamos dar Y que no pudimos dar Y que no vamos a poder dar Nunca más en nuestra vida Mientras usted Nos amenazaba Mientras usted Nos amenazaba En público Ahí estaba Ahí estaba Recondo Quiero decirles Que no amerita Ningún análisis Solamente Decirles que Tanto Es una parte De la información Porque Santiago Cafiero En una nota Del fin de semana Explicó Y dijo Que todos tenían Un tema De permiso laboral Obviamente Todos tenemos Un tema De permiso laboral Dentro de los que Dentro de los que Exceptuados Pero no podíamos Hacer cumpleaños Esto también es parte De la realidad Muchas personas No pudieron Despedir A sus seres queridos Y me parece Que también Estamos en un Contexto de elecciones Y creo Para mí Hablaba Hoy a la mañana Con una persona Muy cercana A todo lo que Tienen que ver Las distintas personas Que están caminando En los distintos Espacios televisivos Yo creo Que el electorado No se va a portar De una manera Favorable Ni amistosa Con lo que Estamos viviendo Cada día Encontramos Más candidatos Más lejanos A lo que le pasa El sentir De la gente Bueno Señores Vendemos el programa Y ya venimos Con Pablo Facio Auspicia Tercer tiempo Encendemos Cada momento Desde que comienza Tu día Calentamos Cada rincón De tu casa Estamos en esa ducha Que te despierta Y también En el crecimiento De tu negocio Llegamos a más De 2 millones De usuarios Desde Buenos Aires Hasta Tierra del Fuego Millones de personas Que usan esa energía Y la transforman En algo mejor Camusi Más que energía No dejemos De cuidarnos Usemos siempre Tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a Buenosaires www.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Llegó el descuento Que estabas esperando Ahora con Club Movistar Tenés un 50% off En los cursos intensivos Seleccionados Que ofrece Digital House Sí Escuchaste bien 50% off Para hacer el curso Que siempre quisiste hacer Aprovechalo ahora Ingresando en Club.movistar.com.ar Los que somos Movistar Tenemos más Promoción válida en Argentina Del 1 del 7 del 2021 Hasta el 31 del 7 del 2021 Inclusive Para personas humanas Que sean clientes de Movistar Toda nuestra vida Se mueve con la tecnología ¿Pero sabías que somos pocas Las mujeres que participan Del proceso de creación? Solo el 6% De las aplicaciones Fueron creadas por mujeres Queremos que haya más creadoras Por eso Mercado Libre Junto con chicas en tecnología Lanzan conectadas Una experiencia de inmersión Para que más chicas De América Latina Descubran las posibilidades Que la tecnología Tiene para ellas Y para el mundo Si tenés entre 14 y 18 años Sumate a Conectadas Y generá impacto Desde la tecnología www.conectadaslatan.la Cervecería y maltería Quilmes Referente de la industria De bebidas de la Argentina Cervecería y maltería Quilmes Un compromiso Con la calidad Desde 1890 www.cervecería Y maltería Quilmes .com Si vas a tirar Plásticos Cartones Vidrios Metales O papeles Llévalos siempre Limpios y secos Al contenedor verde O punto verde Más cercano O entregáselos En mano A un recuperador urbano Para saber más Entra a Buenosaires.gov.ar Barra reciclables Buenos Aires Ciudad Tzequad Bajoros y secos Guilherme No estamos preparados Bueno, ya vendimos, hicimos todo lo que teníamos que hacer Y por último, mientras preparamos la nota con el presidente Tal como te dije, el presidente de la Cámara del Cannabis en la Argentina Para no seguir hablando de política Porque hay más cortes, pero tenemos solamente una hora En cierta manera son 50 minutos Y tenemos que tratar de contarte todo lo que podamos En el día de ayer ya el Ministerio de Salud aprobó En cierta manera, esto de comenzar a trabajar con la industria médica Podríamos decir, medicinal, alternativa o no Vamos a ver en un ratito El tema es que es el uso del cannabis terapéutico Hace un tiempito, cuando apenas salió aprobado El tema del cannabis Una amiga personal Que tiene su hijo de la misma edad de mi hija Martina Tiene síndrome de Tourette Y por lo bajo, durante mucho tiempo Contaba casi con cierta vergüenza El uso medicinal del cannabis Sin embargo, ahora el Ministerio de Salud realizó la primera entrega de cannabis medicinal A pacientes con epilepsia en el Hospital Garraja Bueno, yo les puedo contar muchos casos y muchas historias En donde a los padres le ha cambiado la vida a partir del cannabis medicinal Pero también lo que me llama sumamente la atención Por otro lado, es que creció en pandemia En pandemia, chicos, creció hoy de manera exponencial Exponencial Se abrieron más de 200 grow shops ¿Qué son los grow shops? Los lugares en donde justamente Las personas que se dedican al autocultivo Necesitan y compran Todo lo que corresponde Todo lo que corresponde al autocultivo Además, las plantas necesitan Un tratamiento sumamente Adecuado Correcto Minucioso Una luz que corresponde Acorde a las necesidades Pero bueno En los últimos meses Creció la cantidad de locales Que venden aproximadamente Insumos y productos Se pusieron más de 200 locales Tanto en tiendas físicas Como en tiendas a la calle Como también por internet Me parece que no estamos mirando esto No estamos mirando lo que está sucediendo Lo que está sucediendo con esta industria Por eso, me parece Que el encargado Para hablar de todo esto Y para que nos ilumine Si vamos por acá Invertimos por acá Que me parece que en cualquier momento Me voy a poner un grow shop O invertimos en los bitcoins Pablo Facio ¿Cómo le va a hacer ahí? Te vamos a los saludos En tercer tiempo Hola Sara Buenos días ¿Cómo te va? Qué gusto hablar con vos Muy bien Muy bien Muy bien Gracias Porque te molesté Ayer Antes de ayer Está siempre laburando Eso es lo que pasa Tiene que trabajar menos No, imposible En este tiempo que viene Lo último que falta Es aflojar Hay que meterle con todo La verdad Estamos viviendo un tiempo hermoso Muy esperado Por muchos años Así que Es el momento De juntar fuerzas Y redoblar esfuerzos Bueno Pablo A ver Hablamos en el día de ayer Por esto que Uno trata de entender Por dónde va Mientras vemos Que las redes Pasan otras realidades A mí me parece Que los políticos Todavía no están entendiendo Por dónde Pasan las nuevas audiencias Los jóvenes invierten Por un lado en bitcoin Y muchos de los grow shows Que vimos Que se han Este Inaugurado En los últimos meses También son de millennials Hola Millennial Conjuntamente con padres Contanos un poco ¿Me escuchás? Hola Sí, te escucho Pablo Bueno, me parece que Hola, hola La comunicación Hola Nosotros te escuchamos Hola, hola Nosotros te escuchamos Bueno, vamos a ver chicos Si podemos recuperar La comunicación Con Pablo Para que nos explique En qué instancia está Todo lo que significa La nueva ley Y cómo Y de qué manera Y por qué Han crecido Estos Broke Shops Que Se da mucho Esto que les estoy diciendo Esta realidad Entre padre e hijo También Además A consecuencia De El cierre De algunas situaciones Y de algunos negocios En pandemia Pero el nuevo proyecto De ley Justamente Lo que permite Lo que permite Es comenzar a mirar La industria canábica Realmente Como una industria En un progreso Chicos Que ustedes No se pueden Imaginar A ver si puedo Comunicarme Nuevamente con Pablo No sé si está Nuevamente Pablo Hola Pablo No, no, no Todavía no, Sara Ahora te vamos a avisar Cuando esté Reconectado Bueno, ok Fantástico Entonces Mientras tanto Chicos Si les parece Les voy contando Cuáles son los últimos Avances De la expansión Obviamente De estos locales En donde vas Y podés comprar Todo aquello Que te permita El autocultivo En tu casa Para lo que permite La ley Sara Y también Ahí estamos Ya estamos Ahí estamos Pablo Te perdimos Sí Se cortó Me quedé hablando solo Bueno Te quedaste hablando solo Yo escuché que vos decías Hola, hola, hola Bueno Hago un resumen De todo lo que dije ¿A qué se debe Este crecimiento Un crecimiento exponencial De estos Dropshops En donde la gente Va y compra Todo aquello que tiene Que ver con el autocultivo Y por el otro lado Un crecimiento Desmedido de la industria Que para mí El primero que lo vio Es el gobernador De la provincia De Jujuy Gerardo Morales Bueno En principio Creo que hay una Hay una combinación De factores Y algunas cuestiones Que son netamente Estructurales De cómo funcionan Algunas cuestiones En la economía argentina El crecimiento De los Dropshops Creo que hay que analizarlo Multidimensionalmente En primer lugar Tiene que ver Con que ha habido Una cantidad de señales Que después se fueron Si querés Viendo plasmadas En la realidad De que hay una tendencia Hacia Hacia una nueva regulación Que legalice El tema del autocultivo Y esa legalización Del tema del autocultivo Sumado a la Idea De que Próximamente Argentina va a tener Un marco regulatorio Que permita poner en marcha Una serie de emprendimientos De la mano De otorgar licencias De cultivo A privados Para abastecer De materia prima El mercado De cannabis Medicinal En principio En Argentina Eso genera una expectativa En segundo lugar Tuvimos una pandemia Mucha gente Que vio amenazada Sus actividades Y el argentino Es muy cuentapropista Y interpreta Muy rápidamente Esos cambios De tendencia Y hubo una reconversión Seguramente De muchos comerciantes A un rubro En el que Veían Una potencialidad Ese número Que vos hablás De 200 Aperturas Es un número Que surge Del entrecruzamiento De las bases De datos De algunos socios De la cámara De Argencán Que son Si querés Distribuidores De los productos Que se comercian En estas En estas tiendas De cultivo Grow Shops O como lo quieras Llamar Que son De sustratos Sistemas De nutrición Vegetal Sistemas De iluminación Fertilizantes Etcétera Y ¿Cuánto sale Poner un Grow Shops? Pablo Acá nosotros En el grupo De tercer tiempo Vamos a una vaquita Y nos queremos Poner un Grow Shops ¿Cuánto sale? Bueno, no sé Mirá, la verdad Es que me cuesta Hacerte esta cuenta Pero, digamos Tendrías que poder Alquilar un local De pagar, no sé 60.000 pesos De alquilar De un local Y después montarlo Con una diversidad De productos Pero yo creo Que entre 600.000 pesos Puedes abrir Un Grow Shops Contando con una mercadería Con un stock Inicial Para poder Para poder Tener No sé Alguna diversidad De productos Obviamente Y atenderlo En forma personal O mediante Algún empleado Pero no es una inversión Millonaria Abrir un Grow Shops Porque por lo general Son tiendas chiquitas También Son tiendas chiquitas Pero hace horas Nada más Matías Culfas El Ministro De Desarrollo Productivo Dijo Este es un sector Que lo tenemos Que mirar En breve Vamos a imaginarnos Un escenario De 10.000 Puestos de trabajo ¿Sí? Y cerca de Estamos hablando De exportación Por 50 millones De dólares ¿Esto a qué se debe? ¿Cómo se hace Este escenario Este paraguas Este horizonte? Bueno Ese escenario Que describe El Ministro Es un escenario Que tiene Unas proyecciones Bastante prudentes Y bastante Aterrizadas Pero son Bastante Conservadoras Por así decirlo ¿Qué necesitamos Para que eso suceda? Que se sancione La ley Que esté en el Congreso De la Nación Que ya tuvo Media sanción Por parte del Senado Hace algunas semanas Bueno Que tenga un tránsito Rápido En la Cámara De Diputados Que se apruebe Y esa ley Lo que básicamente Propone Es la creación De una agencia Regulatoria Del cannabis Del cannabis Del cánimo industrial Para la Argentina Y esa agencia Se tiene que constituir Y tiene que Básicamente Establecer Cuáles son Las condiciones Para acceder A una licencia De cultivo Para poner en marcha Un proyecto productivo Del cannabis En la Argentina Sobre los que vos Sabés muy bien Porque es un tema Que venís siguiendo Y me consta Que hay un montón De iniciativas A lo largo Y ancho del país Sobre todo Motorizadas En principio Por algunas Empresas del Estado Como es el caso De la que bien Se tenía La Vascaná En Jujuy Pero también Las hay En San Juan Las hay En la provincia De La Rioja Como agrogenética O en la provincia De Misiones Como Misiones Farmas Sociedad del Estado Y demás Pero hay un caldo De cultivo Y también hay Mucha expectativa En el sector privado En relación A esta industria Que para ponerlo En números Y para que Los oyentes Entiendan Hace 10 años El mercado De cannabis Legal A nivel Global Su expresión Era cero O sea Era una actividad Prohibida En esos 10 años Producto De esta Revisión Internacional De la regulación De cannabis Que básicamente Fue impulsada A partir De sus usos Medicinales Pasó de cero A 9.100 millones De dólares El año pasado Y se espera Que de acá Al final De la década Ese mercado Se multiplique Por 10 Hasta los 90.000 Millones de dólares Con lo cual A mí me parece Que el gobierno Argentino Y el ministro Ha tenido La inteligencia De interpretar De interpretar De interpretar Esas tendencias Y de Visto que Argentina Es un país Mirar Y escribir El fin de semana Por un lado Tenemos esto Millenial Que dicen Che va por acá Ya no es más Clandestino Te ofrecen Por whatsapp El aceite Canábico También hay que ver Cómo y de qué manera De dónde De bien Hay que tener Una tranquilidad En ese sentido Y si es posible Ir a comprar En mamá cultiva Te dice Anda a comprar Justamente A los block shop Porque ahí Tenés una cara Un nombre Ojo con esto Pero lo que te quería preguntar ¿Qué es lo que está Mirando El millenial Que invierte acá O invierte en el bitcoin? Yo no sé Si vos sos brujo Para contestarme esto Pero digamos Por lo menos ¿Por qué invierte acá? Mirá Yo Brujo no soy Sí tengo Quizás No soy millenial Ya tengo 50 años Y Yo tengo una mirada Un poco crítica Respecto De 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 cómo se genera La riqueza genuina En el mundo Y yo creo que La riqueza genuina Necesariamente Tiene que ir de la mano Del trabajo Y del talento Con lo cual La especulación Financiera Para mí No genera Riqueza genuina Puede generar riqueza Pero a mí Es un camino Que no me gusta La verdad es que Yo siempre En mis decisiones Personales Por lo menos Apuesto A hacer Inversiones Que tengan que ver Con la generación De trabajo Con la generación De un impacto En mi comunidad Creo que Invertir en un activo Financiero Que es una cosa Volátil Que está ahí Que nadie sabe Por qué Y que no genera Ningún impacto En términos de empleo No es un buen camino Por el que este mundo Deba transitar Si queremos Si queremos Que haya Cierta redistribución De la riqueza Y una sociedad Un poco más justa Dicho todo esto Obviamente Que yo soy Un entusiasta De la industria Y creo Que hay que apostar Por esto Pero obviamente Yo siempre digo Lo mismo Tampoco podemos Caer en los espejismos O en la La fantasía De que el camino Que tiene por delante Poner en marcha Una industria De Argentina Va a ser Un paseo Todo por el contrario Probablemente Sea un camino De espinas Donde tengamos Que darnos Muchos porrazos Y realizar Muchos aprendizajes Porque poner En marcha Esto Tiene un sinnúmero De complejidades Es una Se nos cortó Se nos cortó La comunicación Con Pablo Nuevamente Bueno Vemos si podemos Recuperarlo Por último Quería entender Por qué se elige En provincia ¿Estás ahí Pablo? Hola Otra vez Bueno Lo último Que te quiero preguntar Estos lugares Que vemos Hola ¿Nos escuchás Pablo? Te corto la comunicación Te estoy escuchando Perfecto Te estoy escuchando Perfecto yo Ah ok Fantástico Lo último Para preguntarte ¿Hay algún territorio Especial Donde crezca El cannabis? ¿Por qué es De pronto Jujuy O Salta Y no Santa Fe O Córdoba? Mirá Yo creo que Que hay realidades Diversas La verdad que Argentina Ya tuvo producción De cannabis En su variedad De cañón industrial Durán Hasta el año Hasta los años 50 Y esa actividad Estaba alocada En la provincia De Mendoza En el norte De la provincia De Buenos Aires Y en el litoral Evidentemente Que la diversidad Climática Que expresa Argentina Hay lugares Que son más propicios Que otros Seguramente A la gente En la Patagonia Sur Con un régimen De luz Tan estrecho Como el que se Expresa en invierno Y con condiciones Climáticas Tan severas No le va a ser Muy fácil Hacer esto Competitivamente Versus provincias Como Misiones Corrientes O entre ríos Que tienen Agua Y un clima Muy propicio También No solo es un tema De agua Del régimen De luz Sino también Del acceso Al agua Y en ese sentido Hay provincias Argentinas Que tienen Enormes dificultades Con situaciones De crisis hídricas Muy profundas Que llevan Muchísimos años Con lo cual Hay una combinación De situaciones Que hay que considerar Para poder Dar una respuesta En ese sentido Bueno Pablo Escúchame Acá ya los pibes Todos dijeron Ponemos una moneda Te vamos a estar llamando Vamos a ver si por acá Por Villanquiza Que creo que no vimos ninguno Yo lo voy a regentear Soy la mayor Le voy a decir A estos pibes Por donde va la moneda Y te voy a llamar A ver si ponemos algo Acá por Villanquiza Villanquiza ¿Qué decís? Dale Hay una Hay un socio De la cámara Que tiene justamente Una franquicia Que se llama Cultivo Urbano Que ya tiene Más de 20 locales Así franquiciados Pero la puta Vamos a ponerle Cultura A tercer tiempo Y vamos a ir Por ahí A ver si le podemos Hacer un poquito De ruido Gracias Pablo Un placer Para mí también Pablo Facio Presidente de la cámara De cannabis Todo lo que tenés Que saber Miremos Comencemos a mirar Más allá de lo que pasa En las redes Chicos Que es la endogamia De algunas personas Que tienen quizás Algunas cosas Semiresueltas El resto Pone El grove show Volvemos Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Con eco Siempre La verdad Y la mejor Información El mejor Gimnasio Te espera Onfis Es de primera En Onfis Vamos a cuidarte En Onfis Venimos a encontrarte Má ¿No viste donde dejé? Las medias Debajo de la cama Para las madres Que saben todo Una noticia Que nos esperaban Reconocemos un año De aportes Por hija o hijo No es un regalo Es un derecho Entérate más En anses.gov.ar Anses Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Lo que querés Volver a escuchar Lo que te perdiste Y muchos contenidos Exclusivos Los podés encontrar En Saraditomaso.com Legalizan la Legalizan la Legalizan la Legalizan la Legalizan la Legalizan la ¡Oh, oh, oh! Al mismo tiempo cambió Si hasta la terrible le hice que cayó Legalízenla Legalízenla Vos tenés conciencia de saber que está bien y que está mal La policía debe llevar Bueno, volvemos Volvemos con el temón Que puso Javi Que tiene que ver con Legalízenla El tema es que ¿Lo tengo mi compañero ahí en el piso? Que es el que se quiere poner el crop shop Ahí en la provincia No, no Estaba viendo algunos mensajitos Que tenemos en algunos grupos En un momento Es que tenés que tener lugar Me imagino Para poder dedicarte a eso Tenés que tener un lugar Con tierra Amplio 6 metros cuadrados ¿Cuánto? 6 metros cuadrados Ah, bueno No es tanto tampoco Nada Como para arrancar Como para arrancar Como para arrancar Pero me cagó esto que me dijo Que sí, hay que Ya tengo un pibe acá Este, urbano Con 20 Hay que alejarse de la urbe Hay que alejarse de la urbe Hay que alejarse Hay que alejarse Hay que poner en Pilar Para no mandar delivery, ¿no? Para porque después te piden delivery a Pilar Y te sale una moneda importante Así que Sí, dígame Bueno, pero me imagino que si todo esto Encuentra un marco legal También puede incluirse dentro de tantas aplicaciones que hay De mensajería, motomensajería Y delivery de pedidos Claro, claro Yo el otro día escuchaba una noticia Luego, mientras tanto, estamos viendo Si podemos sacar a Sucho A Sucho Vizky Para que nos cuente justamente Qué hacemos y qué pasa con los bitcoins, ¿no? Porque, digamos Ya les digo Mercado libre los comienza a poner Mercado pago también Les quería contar que Bueno De estas distintas líneas de servicio Tipo Uber O no recuerdo cuál Le mandan una caja Para que se la manden a la casa de Mati Urtac Por ejemplo Estoy diciendo Por ejemplo Estoy poniendo como ejemplo Estoy poniendo como ejemplo Entonces Y el pibe Eran como dos cajas de zapatillas ¿No? Zapatillas La caja de las zapatillas Nike Y entonces el pibe Dice que empezó a sentir Como un olor importante Y llamó a la policía No abrió la caja No abrió la caja Seguió por el olor La pregunta La pregunta del millón La pregunta moralina del día Llamó a la cana ¿Está bien o está mal? ¿Le llegó por equivocación? No Tenía que hacer ese envío Ah Y entonces el pibe dice Que tenía miedo Que lo engancharan con algo Y él hizo la denuncia Él hizo la denuncia Y él mismo es el El que me enviaba el paquete No, no, no Es un Uber Llámalo Uber Ah Ahora entendí Ahora entendí Perdón Perdón Y el pibe dijo Estoy llevando un envío Que tiene un olor fuerte No sé qué hay acá Hizo la denuncia Sí Lo mandó en cana Al cliente Y claro Lo mandó en cana No se hace eso No se hace Se hace o no se hace Qué dilema, eh Qué dilema Qué tema Bueno, lo mismo ocurre en el correo Pero bueno Pero bueno El correo ya tiene El correo es distinto Es distinto El correo es distinto Pasan por un escáner El correo por ley No puede abrir los paquetes Está bien Bueno, pero si los pueden escanear Y ahí detectar Exactamente Pero abrir no se puede De una amiga De una amiga que trabaja en un correo Y se convierten los bitcoins Y las estafas Ayer hubo una estafa De 100 mil dólares Con una persona en línea Que le hizo entender Que iba a comprar bitcoin Hizo una transferencia Y se terminó quedando Con los 100 mil dólares Sin un bitcoin Sí, las estafas virtuales Otro tema también ese Que ha crecido muchísimo Muchísimo Durante la pandemia Sara Exactamente Las estafas virtuales Que no solamente Tienen que ver Con una deuda O algo por el estilo Pero sin embargo Es muy factible Es muy factible Que tenga que ver también Con la inocencia De lo que significa Este negocio Porque Insisto 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 El bitcoin Ahí estamos Ay bueno Buenísimo Podemos hablar con Claudio Suchavisky Está desde Estados Unidos A él vamos a preguntar Todo esto Vamos a ver Si nos puede aclarar Un poco todo esto Que estamos hablando Querido Claudio Suchavisky ¿Cómo estás? Que también te vengo Molestando hace dos días Con los horarios ¿Cómo estás? Sara y Tomás ¿O te saludan? Qué placer Sí, Sara Qué placer saludarte Gracias por Al contrario Gracias por la confianza No, gracias Claudio ¿Hace mucho que estás En Estados Unidos? Más o menos Una semana y media Y vengo Entre otros motivos Para estudiar el tema Que vamos a hablar hoy Un poquito más Que tengo que aprender Tengo que aprender más ¿Me muero muerta? Bueno A ver Claudio Tengo tantas cosas Para preguntarte La primera Es Que es O sea Uno mira Galperín Y dice Si Galperín va para Uruguay Y yo miro Si el agua del Uruguay Es más potable Que la que tenemos En la Argentina Si Galperín va para acá Y miro Galperín está diciendo Muchachos Vamos a empezar a utilizar Como moneda Bitcoin Y mercado pago ¿Nos podés explicar esto? Si Es un debate Bastante interesante Primero hay que entender Que lo que corre detrás De Lo que corre detrás De la cripto De cualquier cripto Es una plataforma Que se llama Blockchain Esa plataforma Me parece que si Es presente Y si Es futuro Porque te habla De lo más Relevante Hoy de la Finanza Que es la Descentralización Eso mismo Que vos podés estar Conectados Saliendo en un programa De radio Vos podés estar En un lado Donde nadie sabe Donde estás Yo estoy en otro lado Donde nadie sabe Donde estoy Y podemos hacer un programa Estamos completamente Conectados En un mundo horizontal Donde somos ciudadanos Del mundo Y donde nos revelamos Un poquito Contra la contraparte Central ¿Qué significa? Yo por ejemplo Trabajo en la bolsa Vos compras acciones Otro vende acciones Y nosotros somos Contraparte central De esa operación Vos subís una fotito A Facebook Otro pone me gusta Facebook es Contraparte central De esa información Vos ponés O Instagram Facebook sigue siendo La contraparte central Y así sucesivamente En el mundo de hoy Querés separarlo en bloques Que nadie domine Toda esa información Y ese es el cambio Que viene La cripto es una expresión De eso Y ahora el debate viene ¿Es una criptomoneda O es un cripto bien? Porque en el fondo Si vos me decís Yo te acepto Bitcoin El Salvador Por ejemplo Dicen que va a aceptar Bitcoin Como moneda de curso legal O Mercado Libre Yo te compro algo O Tesla Yo te compro un auto Y vos me pagas con Bitcoin Bárbaro ¿Y cuánto vale? ¿Y cuánto vale el auto? 70.000 dólares ¿Y cuánto vale un Bitcoin? 40.000 Entonces me debés 1,70 Entonces En realidad no es una moneda Porque estamos todos Convertiendo a dólares En realidad es como Una caja de conversión Es como el oro En mi época Que resultaba Un resguardo de valor Y en ese resguardo De valor Porque como no había emisión Porque era difícil extraerlo Porque hay un servicio atrás Te servía para proteger ahorro Pero no era transaccional Yo no iba a un restaurante Y pagaba con oro Y si lo hacía Me convertían Por lo que valía La cotización del oro Entonces En realidad suena Como un arbitraje de un bien Yo lo llamo más Un criptobien Que una criptomoneda ¿Sirve como resguardo de valor? Sí Porque está aceptado Por mucha gente Mucha gente Que no hay que subestimar Segundo ¿Sirve transaccionalmente? Y hoy todavía no Porque cada país Lo toma a su valor Porque tenés un componente Impositivo atrás Nada Repito Siempre terminamos Dolarizando Entonces Me parece que Si lo tendría en cuenta Tendría que estudiarlo Tendría que verlo De hecho Trato de hacerlo No lo subestimaría No es que es una moda Pero Abrí la cabeza Porque van a aparecer Muchas criptos Porque algún día Quizás Mercado Libre Saque la suya Amazon saque la suya Facebook Saque la suya Entonces En ese concepto Si bien La tranquilidad Y ese ahorro Porque nadie puede emitir Bueno Pero puede haber Muchas criptomonedas El tema es Quién acepta la confianza Perdón lo extenso De la respuesta Pero quería Estuvo impecable Varias preguntas Tengo para hacerte ¿Puedo comprarme Una casa con Bitcoin? Si te la toman Sí Pero repito Vos vas a hacer Una conversión ahí Es como un Es como Te puedo pagar con Yo te digo Te puedo pagar con autos Una casa Sí Bueno ¿Cuántos autos Te tengo que entregar? ¿Qué marca tal? Bueno Dame Me tiene que dar 5 Me tiene que dar 6 Me tiene que dar 10 Tarde o temprano Tenés que arbitrarlo Porque Yo te pregunto ¿Cuánto vale Bitcoin? ¿Cuánto vale un Bitcoin? Y hoy en este momento 38.900 Bueno Entonces le estoy poniendo Un precio ¿Quién es el protagonista? ¿El Bitcoin o el dólar? Finalmente Si yo lo estoy dolarizando Ya hay muchas estafas En línea Por este sentido En el día de ayer Se viralizó Justamente un Twitter De una persona Que compró 100.000 Y lo estafaron Le hicieron una transferencia Tenemos que tener Hay lugares más seguros Para comprar Bitcoin Hay lugares menos Menos seguros ¿Cómo hacer? Como todo Como todo Eso te puede pasar En un banco Con una estafa Que te amplían El problema no es Ni el banco Ni el problema es la cripto El problema es la plataforma Que estás utilizando Entonces Vos también Cuando haces Pagás Escuchás Millones de casos De gente Que le copiaron La clave Sacaron un crédito En el banco Etcétera Eso Yo creo que va a dar Mucho al trabajo A mis hijos Es incentivo Que estudien eso Que es ciberseguridad Nuestra mayor ataque Nuestra próxima pandemia Va a pasar por ahí Obviamente Al acostumbrarnos Vamos a trabajar Todos a distancia Hoy somos una clave Hoy somos un password En cualquier aplicación Entonces El problema es la plataforma Y ahí está el research Sobre las distintas plataformas Hay plataformas Que cotizan en bolsa Que son más transparentes Que tengo todos los datos Etcétera Que te dan más seguridad Pero no existe El seguro absoluto Yo también conocí Bancos espectaculares Triple A Que Lehman Brothers Merrill Lynch Que después tuvieron que No perdiste la plata Porque la compró otro Etcétera Pero bueno Nada Pero Acuérdense algo También hubo casos De gente que se murió Y quedó encriptada La contraseña En la persona que se murió Y ya eso se perdió Es La logística Con la cual operás Es otra historia Y también estaría preparado Esto no es fácil O todo seguro O todo es mágico Tiene su proceso Uno tiene que aprender Uno tiene que saber En qué plataforma está confiando Cómo son sus herederos Al respecto Si a mí me pasa algo Qué pasa con eso Es una inversión más Y hay que tomarse el trabajo De perseguir todos estos puntos De la inversión Sucho Es una Algunos llaman Y tienen mucho pudor Y dicen Y le ponen mucha lupa Y otros lo consideran Una timba financiera De lujo O nueva Y poco sustentable No, a ver Timba Timba es todo en la vida Vos arriesgás Con un invitado Hoy decidiste Tener un invitado Y estás arriesgando Que al oyente le guste Cada vez que programás algo Te estás especulando Timba es no saber Lo que pasa en el futuro Y vos tomás decisiones Hoy con respecto al futuro Cuando elegiste una carrera Cuando nuestros hijos Eligen O alguien De quien se enamora O no Bueno, eso en el fondo Especulación es cuando Vos no sabés Qué pasa en el futuro Y tomás una decisión presente Esto es una herramienta No es un fin en sí mismo ¿Tiene volatilidad? Sí Mucha Es más volátil Mucho más volátil Que otros activos ¿Por qué? Porque la incertidumbre es mayor Porque entra mucha gente Porque muchos lo hacen por moda A la larga Esa volatilidad se va a perder Y eso va a pasar a ser Un poco más seguro Si querés Seguro entre paréntesis Insisto Después tenés una cosa Que me pasó a mí Como autocrítica Que es resistencia al cambio Yo estoy acostumbrado A lo tradicional Y a veces Esta resistencia al cambio Me hace generar mucho más dudas Pero no porque las tengas Sino porque No conozco El no conocerte Genera más incertidumbre Entonces Si hablamos de Timba Diría que todo En la vida es Timba Hay cosas que tenés Más certidumbre Y cosas menos certidumbre Hay cosas que tenés Más historia Y podés basarte en la historia Y otras cosas que tenés Menos historia Quizás lo que pasa Blockchain y Bitcoin Nacieron recién en el 2009 Antes del 2009 Esto no existía Se identifica más Con la gente nueva Obviamente Y eso provoca Más idas y vueltas Y más volatilidad Pero no significa Que es más inseguro O más Timba Repito Es Más incertidumbre Y de hecho La mayoría de la gente Que termina comprando Una cripto Lo hace por incertidumbre Porque A ver Quien ahorró en dólares También está en un mundo incierto Porque los dólares Que tiene hoy Le alcanza para comprarse Menos cosas De las que se compraba Diez años atrás Cuando yo era chico Mil dólares Era una fortuna Una casa Valía diez mil Por decir algo Un cuarto de libra Con queso En el 69 Cuando nació La famosa marca De hamburguesas Un cuarto de libra Valía un cuarto de libra Hoy vale cinco dólares Con lo cual El dólar también se deprecia También es volátil Lo que pasa Que no lo medimos día a día Tu casa también es volátil Anda a venderla Y quizás si la tenés que vender No vale Ni por asomo Lo que vos creés que vale Y de repente tenés que comprar Y tampoco quizás vale por asomo Lo que creés Justo la que querés comprar Vale más Volatilidad tiene que ver con eso Con incertidumbre futura Y cada vez en el mundo de hoy La incertidumbre futura es mayor Ahora que eso por favor Sobre todo a las generaciones más nuevas No lo paralice De eso se trata la vida Impecable Sucho para irnos Vos sabés que hoy hablé Con la gente de cannabis Porque queremos ponernos Un dropshop No sé si vos querés poner una moneda Somos un grupo Por esto ha crecido en pandemia De manera desmedida Ahora te pregunto ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un dropshop? Esto de que Todo el crecimiento del cannabis Del mundo canábico Y terapéutico O invertimos en bitcoin Sucho A ver Vas a necesitar Si vas a invertir en bitcoin Vas a necesitar cannabis Para relajarte un poquito Con lo cual Diversificamos Hacé las dos cosas No A ver Está muy bueno El Es un proceso Obviamente que nosotros Tenemos que mirar Ya Sara Un poco Que quiere la generación Que viene Y que consume Yo puedo ser un juez Me gusta No me gusta Me parece mal Pero ellos creen más en esto De repente Su celular En En Modo pago Etcétera Creen más En estos dos procesos Que yo en la economía tradicional Y yo en mi época También batallaba Con los que me decían No Los bancos tradicionales Mira hoy los bancos Valen mucho menos De lo que valían hace 20 30 años Porque nacieron la fintech Hoy Mercado Pago Es un banco más grande Y tiene más clientes Que muchísimos bancos Con 100 años de historia Totalmente Hoy Amazon Vende más mercadería Que un supermercado Con lo cual Arriesga Lo que nunca tenés que arriesgar Es todo Pero el 30% De tus ahorros Está bien que hagas esto Buenísimo Bueno te vamos a sumar Para ver si te querés poner Alguna de las dos cosas O para Por lo menos Para que nos asesores Claudio Suchovski Buen viaje Gracias por atendernos Un placer Al contrario Para mí también Buen viaje Buen viaje Querido Bueno señores Cerramos Me dice Javi Y sí Pero escúchame Javi Estamos haciendo negocios ¿Cómo es la mano? Si vas a invertir en Bitcoin Vas a necesitar cannabis Para relajarte un poquito Javi Escuchame Pongamos una moneda Todos juntos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces vos? Vayan a buscar otro laburo No te ponemos la moneda Señores Ah bueno Acá Sofie me dice Sari Todo bien Todo bien Pero no me tiraste Ni un churrito Che esto es un quilombo No 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 Es muy fuerte Mañana nos volvemos a encontrar Queridos Un fuerte abrazo Gracias Y mañana a las 12 Nos vemos a encontrar Chau chau Vayan a buscar otro laburo Jajaja No estamos preparados Para morir Al mundo no le importa Lo que sentís No No Es lo que me dijo Mi educación No Quiero formar parte Pido Perdón Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios